Bebé, te quiero, te quiero amarte Aunque la gente siga nuestros pasos Y yo te pido que no mires el pelo Y quédate aunque me duele Amarte, bebé No quiero y no te amarte Que no mires el pelo no conspira No se puede, que no mires el pelo No quiero y no te amarte Que no mires el pelo Es mi amor Ay, no, no